Atención señor, atención señora, Home Center Sodimac Puente Alto agradece a todos sus clientes por su colaboración en la fundación Nuestros Hijos, Niños con Cámcer. Nuestra fundación se encuentra ubicada en Orrego Luco, 3103, Comuna de San Miguel. Grandes obras han sido posibles gracias a su aporte en cajas, como por ejemplo la escuela ubicada dentro del Hospital Sotero del Río. Esta obra se financia gracias a sus aportes. Si usted no la conoce, lo invitamos a conocernos y de antemano agradecemos desde ya a todos nuestros clientes por su colaboración en cajas. Ya sea con 100, 10, 500 pesos, no importa el monto de su aporte. Le agradecemos en nombre de los niños de la fundación Nuestros Hijos, Niños con Cáncer.